¡Las manos arriba! ¡Está bien! ¡No disparen! ¡Vamos! ¡Dése la vuelta! ¡Estamos en posición! ¡Soyer! ¡Al suelo! ¡Queremos a Soyer a tiro! ¡No disparéis! ¡Soyer! ¡No disparéis! ¡Si no pasen! ¡No te pierdas! ¡Soyer! ¡No van a disparar! ¿Por qué iba alguien a querer entrar en un edificio en llamas? Inspector, tenemos la última localización conocida de la familia de Will Sawyer. Déjame adivinar. Están en el edificio. ¿Por qué? Todo saldrá bien. Venid aquí. Vamos a volver a mojarlas, ¿vale? Vale, mami. Ven aquí. Tranquilo, tranquilo. Vale. Un segundo. ¿Qué es ese ruido? Es el fuego cerrado. ¿Y a dónde vamos a ir? No lo sé. Ese puente llega hasta la cascada. Seguiremos subiendo. ¡No! ¡Seguí! ¡Vamos! ¡Subid! Vale. ¡Seguí! ¡No paréis! El helicóptero está listo para el despegue. El helicóptero está listo para el despegue. Espere. ¿Qué ocurre? Ese no es nuestro ruido. Mota. ¡Fuele! 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 ¡Vele! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me crees estúpido? ¿Eh? Sabes que no puedo hacer eso. Y los hombres para los que trabajo, me matarán. Si no, se lo entrego. Debiste pagarme y acabar con esto, pero no. Los hombres inteligentes como tú siempre os creéis más listos. ¿Qué te parece esto? Voy a quedarme contigo. Con tu dispositivo. Y con tu helicóptero. Y voy a obligarte a ver cómo tu edificio queda reducido a cenizas. Sin que tú puedas hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal!